Hoy os voy a hablar, de un club muy especial. Se trata del fútbol club Andorra, que siendo del país de los Pirineos, el principado de Andorra, juega en las ligas de otra federación, como es la española. Un caso similar, como es el del Mónaco, que siendo de un principado, juega en la liga francesa. Históricamente, el fútbol club Andorra, disputaba sus partidos como local, en el Estadio Comunal de Andorra La Bella, la capital del Principado. Desde algún tiempo, el club disputa sus partidos de local, en el campo de fútbol de Prada de Moles, situado en la localidad de Encamp. El estadio cuenta con una capacidad para algo más de mil espectadores. Actualmente en la temporada de 2019-20, el club juega en el grupo 3, de la segunda división B de España, tras conseguir la temporada pasada, el ascenso deportivo de primera catalana a tercera división, y, en la misma temporada, comprar la plaza vacante, que dejó el red deportivo en segunda B. A finales de 2018, el club fue adquirido por Cosnos, empresa fundada por Gerard Piqué, el conocido jugador del fútbol club Barcelona. El fútbol club Andorra, es el club becano del fútbol andorrano. Fue fundado el 15 de octubre de 1942, en el marco de la Escuela Nuestra Senyora de Meritxell. Desde sus inicios, está afiliado a la Real Federación Española de Fútbol, ya que no existía una federación andorrana de fútbol, en el momento de su fundación. Es por ello que, excepcionalmente, a petición del club, y previo consentimiento de la Federación Española y de la CIFA, se le permita a la Andorra, disputar la Liga Española y la Copa del Rey. Desde 1948 hasta el año 1976, compitió en categorías regionales, y en 1977 ascendió por primera vez a tercera división. Tras tres años, en 1980 se proclamó campeón de tercera división, ascendiendo a la segunda división B. En la tercera categoría de la Liga Española, se mantuvo durante 17 años, con un paréntesis en la temporada 1986-87, que jugó en tercera división. La temporada 1982-89, fue subcampeón de su grupo en segunda B, quedándose a cinco puntos de conseguir el ascenso a segunda división. La siguiente campaña volvió a luchar por el ascenso, aunque terminó como cuarto clasificado. Su mayor éxito llegó en 1994, cuando se proclamó campeón de la Copa de Cataluña. El Andorra superó entonces en semifinales al FC Barcelona, y derrotó en la final al Real Club Deportivo Español por penaltis. La alineación de aquel equipo campeón, estuvo compuesta por jugadores como, Iñaki, Manolo, Jonás, Espigulé, Raúl, o Carrillo. Su mejor actuación hasta la fecha en la Copa del Rey, llegaría en la temporada 1995-96, alcanzando los dieciséis avos de final, tras eliminar al Palamos, y al Getafe, siendo finalmente eliminado por el Celta de Vigo. Al término de 1998 perdió la categoría, y bajó a tercera división. En las tres temporadas entre 2002 y 2005 encadenó tres descensos consecutivos, y acabó jugando en la primera territorial catalana, siendo el séptimo nivel dentro de las ligas de fútbol de España. La temporada de 2007-08, el club, lastrado por las deudas y una crisis institucional, estuvo al borde de la desaparición, pero pudo evitar el desastre. En diciembre de 2018, la empresa Cosmos Sports, cuyo presidente es el jugador del Barcelona, Gerard Piqué, compra el club, con la intención de hacer subir al equipo a las categorías profesionales del fútbol español. Cinco meses después se fragua un acuerdo por 10 años, por el que Mora Bank, se convierte en patrocinador principal del equipo. En declaraciones del propio Piqué, reconoce que el proyecto es ambicioso, y que le gustaría que culminara con llevar al Andorra a la Champions. En abril de 2019, el Andorra presentó su principal patrocinador, Mora Bank, conocido como un banco de referencia en Andorra. Semanas después, al finalizar la temporada, el equipo logró el campeonato del grupo 2 de la primera catalana, con lo que consiguió su ascenso a la tercera división, y la clasificación para volver a jugar la Copa del Rey 24 años después. El 29 de julio de 2019, se confirma que el FC Andorra, ocupará el puesto del Rey deportivo, en segunda división B, subiendo así dos categorías en una temporada, tras depositar los 450.022 euros exigidos por la Real Federación Española, para obtener la plaza. En la actual temporada de la Copa del Rey de 2019, el Andorra solo pudo ser eliminado en los penaltis, por todo un primera, como es el Leganes, que sufrió de lo lindo para eliminar al conjunto andorrano. De momento, las cosas le van bien a la Andorra, que está ocupando en su grupo de segunda B, plazas de promoción, para pelear el ascenso a la segunda división española. Estoy seguro, que la Andorra seguirá dando que hablar. Y esto es todo por hoy amigos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, y suscribiros. Como siempre, os veo en el próximo vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, 3w.patreon.com, barra, Clubes del Mundo. ¡Gracias!